Esta es una noche En medio de la planta Cada gozamos Súbelo Hasta mañana Subeando Oye DJ Súbelo Súbelo Dale volumen Súbelo Que suene más Súbelo Anda DJ Súbelo Súbelo más Súbelo Dale volumen Súbelo Pa' apariciar Súbelo Súbelo Volumen en high Sabe que sale que hay Que en el medio de la pista Bien loco me le voy bailando Me doy una ride Se está calentando En medio de la pista Los héroes resisten Que estamos empezando Y todos se insistan Anda DJ Súbelo Ponme a gozar Súbelo Súbelo duro Súbelo Pa' apariciar Súbelo Oye DJ Súbelo Súbelo más Súbelo Dale volumen Súbelo Que suene más Súbelo Sin miedo Súbelo Bailando la pauta Pa' que otros los digan Que exploten la cocina Ey Dile Oye DJ Dale sube el músico Que van a brincar Cuando escuchen el test Oh Todo el mundo moviendo la cabeza Y mano arriba Que ahora es que el party empieza Muevo y no para La gata Le gusta entrar Me gusta verla A toda sudar Como dice Limite Con la mano Es que en la rumba Apenas acabo de comenzar Dale DJ Súbelo Y no pare Que quiero ver Bailando a todo Hasta que acabe Dale Dale Sube Sube Dale Sube Dale Sube Sube Dale Sube 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 La mente maestra de ti Se la montamos donde quiera, papi